que lo que mi gente ya estamos aquí vamos a jugar con los padres de san diego 80 56 san diego y nosotros tenemos 71 y 69 si no me equivoco vamos a verlo aquí ahora cuando salga el récord 71 y 64 estamos en la ciudad de san diego mi gente aquí viene dar bits a pichar ahí vemos a nuestro jugador ahí están juntos los dos jugadores vamos allá el pitcher abridor aquí venimos nosotros a pichar mi gente digo a batear vladimir bayers en la lomita recantado el primero la dejamos pasar esa bola a maya bola una bola y un extra y dar bits hay una hombre en primera unión se prepara vladimir bayers no bate de fao un slider adentro en la zona hay doble play se en primera pulsamos a nuestro compañero en segunda y nosotros llegamos a ir a robo señores con dos a no perdemos nada cero bolas dos es rai me engañó señores ay la hemos cagado la cagó el gallo se viró el pitcher y no se engañó ahí señores no la cagó el gallo ahí señores que cagada hay tres por cero arriba san diego se fueron arriba los padres cuatro entradas como allá eso es y tremendo jesito ahí como allá para envasarnos vamos otra vez a robo señores se ha arrebatado ah la capturó al campo corto ahí mi gente Ahí vemos a Machado Tres por cero Tres por nada Tres por una la encuentro Sexta entrada Vamos a ver Cómo nos va Es Curer adentro Picheo adentro Bola alta Tres por una bola y dos strike Recuerda suscribirte Dale like Para que te suscribas al canal Y poder seguir creciendo Bueno, esa bola La capturó allá El left field Para el segundo out De la entrada Ahí vemos a Soto Capturando esa pelota Cuatro por tres señores Estamos por una Bola adentro Bueno, la cantan bola Estaba en la zona Pero el ampalla A nuestro favor Bola alta Adentro No quieren poner una bola Tiene miedo A la cago el gallo Señores En 3-0 Pero en el try Final del octavo inning Mi gente Y victoria del equipo De San Diego Y este es el tercer juego Vamos a ir hacia el cuarto juego Los dos primeros Lo ganamos Que no se vieron Pero estamos en los dos Siguientes Y victoria de los padres Mi gente 4 por 3 Vamos al siguiente juego No se muevan de ahí Y vamos al game Que lo que mi gente Ya estamos aquí En la ciudad De San Diego Mi gente Para disputar este encuentro Entre San Francisco Yaya Y los padres De San Diego Salen los muchachos En la defensa Aquí viene Black Snake El pitcher abridor De San Diego Y venimos nosotros A batear a la derecha Vamos a ver como nos va En la tarde soleada Del día de hoy Wow Se abrió Hacia el lado derecho Por adentro Recta de 4 Costura Rolinsito Fácil La tiene El campo Corto Tira Primera Retirado Por la vía 63 2 por 0 Cuarta entrada Arriba San Diego Blas Snake Abriendo Picheo adentro Bajito Bola alta Tenemos dos Dos bolas Cero strike Uno y dos Un strike Dos bolas Madre mía Ni la vio Bueno Cuenta llena Tres bolas Y dos strike Se abrió Se abrió Este al lado derecho La cagó el gallo En la zona de seguridad Allá la capturaron Para el tercerado Segundo Tercerado De la entrada Bueno Aquí viene Manny Machado Él lo toca Se atreve Aplastamos Ahí vamos Tres por cero Esta entrada No es Hacemos algo De 2-0 Vamos Me esperé Con ese slider Alto Y nos fuimos En blanco Bueno Novena entrada Último turno Tres por cero Hay una Blas Snake Vase Juego completo Parece Ahí está El cuatro Costura Dentro Y bajita Dos strike Blas Snake Ahí está La calgué Demasiado Victoria Para el equipo De San Diego Mi gente Parece Que va a ser Victoria Y ahí está El equipo De San Diego Acaba de culminar Su segunda victoria Esta serie Ellos ganaron Dos Nosotros dos Y perdimos Los últimos Dos juegos Contra ellos Mi gente Dejen su fuerte Like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo Video Recuerden Darle like Y nos vemos Bendiciones Chao